Flash. Hoy presentamos la última tentación de Barry Allen. Primera parte. Fue una gran caída. Debes preguntarte por qué te hago esto. Eres malvado. Lo entiendo. Ha pasado tiempo desde que sentiste tu mortalidad, pero mis poderes, como los tuyos, trabajan a nivel celular. Permíteme demostrarlo. ¿Sabes? Iron Heights me enviará una canasta de agradecimiento cuando te lleve como regalo. Yo ya te he dado un regalo. Y ahora lo quiero de vuelta. Mi destino es sanar a toda la humanidad. A ti y a tus amigos no se les permite prevenir eso. La vida te manda tu muerte. ¡Ralph! 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 ¡Ralph, tranquilo! ¡Ayúdanos! ¿Qué pasó? ¡Ralph! ¡Ralph, ayúdame! Aún tenemos que ir a ese viaje, ¿cierto? Va a morir. ¡Frooz! ¿Cómo nos salvamos? ¡No lo sé! ¡No puedo curar esto! Tal vez Katelyn pueda. Las células elásticas de Ralf no sanan como antes. Ramsey debe volverse más fuerte. ¿No puede sanar por sí solo? No. Pero tal vez tú puedas. ¿Qué? Tu velocidad curativa es lo único que hemos visto que cura un daño severo. Tal vez una transfusión de sangre podría sanarlo. ¿Le puedo dar a Ralf mi velocidad curativa? Teóricamente, temporalmente, sí. No lo sé. Es algo médicamente desconocido, pero tu tipo de sangre es o negativo. Eres un donador universal. Oigan, Ralf es elástico. Una aguja no puede penetrar su piel. Puedo desfasarlo. Funcionará. Hazlo. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Listo? Sí. Hola. ¿Cómo está? Está estable, gracias a ti. Hablamos con Argus y llevarán a Ralf a una instalación médica segura para su recuperación. Cisco y Caitlyn preparan el transporte ahora. Oye, no te preocupes. Va a salir de esto. No es eso. Si no hubiera estado aquí, la pelea de Ralf no fue nada comparado con lo que viene. La crisis está solo dos días. Y estamos listos, lo prometo. Iris, si no he preparado al equipo... Nos has preparado, Barry. Oye, no dejes que lo que pasó con Ralf te haga dudar. Hiciste tu trabajo. Estamos listos para lo que venga.